Es importante la práctica para desarrollar el trabajo enfermero y la ética. De todos estos temas hablamos esta semana en un informativo en el que, como podéis ver, el alumnado se mete en la piel de los profesionales de urgencias y emergencias para atender a los heridos en un accidente con múltiples víctimas. La ética no puede estar al margen del cuidado. Sobre la importancia de la ética y la deontología se ha hablado en las quintas jornadas que organiza CECOVA. La relación entre el vino y la vista o la conjuntivitis alérgica han sido algunos de los temas que se han tratado en el Congreso sobre Enfermería Oftalmológica celebrado en Valencia. El Colegio de Enfermería de Alicante muestra el día a día de los niños de Guinea Ecuatorial a través de las fotografías de la ONG Alguibama. Analizar la importancia de la formación ética en el grado de Enfermería. Este ha sido el objetivo de las quintas jornadas de ética y de ontología que ha organizado CECOVA en los tres colegios profesionales. Jornadas en las que han participado más de 70 enfermeras y que han sido retransmitidas por videoconferencia al Colegio de Alicante y al de Castellón. Doña Vera Cortina, que es catedrática de filosofía moral y política en la Universidad de Valencia, que lleva a hablar un poco sobre la importancia de la formación en ética de los profesionales sanitarios. Después va a haber un pequeño debate sobre la ética en la aplicación práctica, desde la teoría a lo que es la realidad. Y posteriormente habrá una mesa donde, debido a la importancia que pensamos que tiene la formación del profesional sanitario en temas de ética, entonces vamos a ver cuál es la formación en las diferentes facultades, sean públicas o privadas, de la Comunidad Valenciana. Aparte de que vienen gente que son gurús de esto de la ética, pues la aportación que hagan también las enfermeras va a ser muy importante porque es algo que se tiene que ir incluyendo dentro de la práctica diaria enfermera. Además, en estas quintas jornadas se ha realizado la presentación de un nuevo libro, presentado por Vicente Belver, Bioética y Cuidado de Enfermería. Un manual imprescindible para el colectivo de enfermería, elaborado por 40 autores, cuyo germen fue el máster de enfermería de la Universidad de Valencia. Accidente de autobús con múltiples víctimas. Esta es la situación a la que hoy tienen que hacer frente el alumnado de enfermería de la Universidad Cardenal Herrera Ceu de Valencia. Hoy estos alumnos se meten en la piel de los profesionales de urgencias y emergencias para salvar la vida de todos estos heridos. Los heridos han quedado dispersos por la calzada y el primer equipo sanitario sale en su ayuda. Primero hay que seleccionar a los heridos en función de su gravedad y a partir de ahí empezar a atenderlos. Éramos un equipo de cinco y teníamos que salir corriendo seleccionar lo que nosotros pensábamos que era el enfermo más grave, cogerlo, seleccionar si es asistencia in situ o ya movilizarlo para que se lo lleven corriendo. Durante la mañana han habido unas sesiones teóricas, unas sesiones clínicas, donde también expertos les han estado hablando de transporte de paciente crítico en situaciones de emergencias y de triaje. Entonces se trataba de aplicar esto a una situación lógicamente de simulación. Aunque estas prácticas suelen realizarse conjuntamente con profesionales de urgencias y emergencias, en esta ocasión han apostado por que el alumnado de enfermería adopte diferentes roles. Nuestra apuesta era por que fuesen los propios alumnos los que organizasen el simulacro, que han sido ellos, y también que fuesen los sanitarios que intervienen y, como no, las víctimas. Nuestra función ha sido, en realidad, coordinar esos equipos para que vayan saliendo de manera progresiva, para que el lugar del accidente no se saturase y puedan intervenir lo mejor posible. Una vez más, se ha demostrado que una buena coordinación es fundamental para salvar vidas. La Asociación de Enfermería Ophthalmológica de la Comunidad Valenciana ha celebrado la décima edición de su congreso en Valencia. Una oportunidad más para compartir experiencias y conocer todas las novedades tecnológicas que se presentan cada año. Excitan nuestros sentidos, el olfato, el gusto y la vista, y no solo por su atrayente color, también por su composición, rica en antioxidantes. La décima edición del Congreso de Enfermería Ophthalmológica nos ha recordado que, además de la tecnología y los avances científicos, también los alimentos, como en este caso el vino, pueden ayudarnos a cuidar nuestra vista y nuestra salud. El vino tiene un componente que es el resveratrol, que es un polifenol presente en el hoyejo y en la pepita de la uva, que va a pasar al mosto y a los vinos mediante procesos de fermentación y esto va a hacer que pase a los vinos y entonces estos polifenoles tienen acción potente, antioxidante. Es muy importante la alimentación y los hábitos de vida saludables para tener una buena vista. Retinopatía diabética, oftalmología quirúrgica o canaloplastia clásica y alternativa son algunos temas que se han tratado junto a otros orientados a la formación, como la educación del paciente con glaucoma o la seguridad del cambio de color de iris. En todos los casos, un denominador común, la importancia de la tecnología en este área de la enfermería. La enfermería oftalmológica es una enfermería que tiene una parte más técnica y más a la vanguardia también porque oftalmología es probablemente una de las especialidades que más ha avanzado y que más se ha desarrollado en los últimos años. Durante la última jornada del Congreso, el presidente del Colegio de Enfermería de Valencia, Juan José Tirado, quiso llamar la atención sobre un tema que afecta a todas las enfermeras, también a las del área de oftalmología, como es la importancia de afianzar la prescripción. Se nos niega una competencia que nosotros tenemos asumida desde hace muchísimos años y que todavía hay sectores en esta profesión que piensan que haciendo un cursillo sí que vamos a estar capacitados. Desde la Asociación de Enfermería Oftalmológica se llama ya a la participación de todos los interesados en la edición del próximo año. Intercambiar conocimientos e impulsar las unidades de corta estancia. Con este objetivo se han organizado las terceras jornadas de estas unidades, las UCI, impulsadas por el Hospital Doctor Peset y la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias. Estas unidades destacan precisamente por su alta eficiencia. Se suele atender un perfil de paciente frágil con múltiples patologías crónicas y que requiere de una atención rápida e integral para evitar un deterioro acelerado e incluso la muerte. Desde la organización se ha destacado el importante papel que juega precisamente la enfermería en estos equipos. Les unitats de corta estada són molt importants a l'hora del tratament i la manera de tratar a les persones més grans, més majors, com han dit en estas jornades, amb molta comorbilitat i amb molt de risc i una dependència molt alta. Yo creo que esta sala enganxa porque es una sala donde se trabaja bastante rápido, un recambio, por supuesto, muy activo de pacientes, donde se hacen muchas cosas y la enfermera tiene que asumir retos, retos de aprender técnicas nuevas, terapias nuevas y dependemos de ellos para poder trabajar y que el paciente esté bien atendido. Son muchos los actos y eventos previstos para las próximas semanas. En formato breve os ofrecemos otras noticias y eventos de la enfermería de la Comunitat Valenciana. El Hospital Don Tiñent ha incorporado las unidades de oncología y neurología a su cartera de servicios. Además, el centro cuenta con una nueva enfermera gestora de casos. Que permite ayudar a controlar lo que es el enfermo crónico, el paliativo de largo recorrido. Reduce, gracias al control de este tipo de pacientes, hasta un 75% lo que es la llegada de ese tipo de pacientes a las unidades de urgencias. La Unidad de Telemedicina del Departamento Valencia La Fe atiende a 700 pacientes crónicos complejos con seguimiento diario de su enfermedad por parte de enfermería. Esperan alcanzar los 2.500 en dos años. La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universitat Jaume I de Castellón ha convocado las segundas jornadas de investigación para estudiantes de enfermería, que en esta ocasión se celebrarán el próximo miércoles 30 de abril. El plazo de inscripción finaliza el 20 de este mes. El Grupo de Trabajo en Vacunaciones del Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana, CECOVA, ha organizado una jornada de actualización en vacunas dirigida a profesionales de enfermería pediátrica. Bajo el lema La Salud Natural, un derecho de todos, Alicante acogerá las terceras jornadas nacionales de enfermería en cuidados naturales. La cita será el sábado 26 de abril. Conocer el día a día de los niños de Guinea Ecuatorial a través de fotografías Es el objetivo de una exposición que ha acogido el Colegio de Enfermería de Alicante y que hasta allí ha llevado la ONG Alguibama. Unas fotografías con las que esta organización quiere mostrar algunos de los proyectos que está llevando a cabo en este país. Instantes, momentos, acciones, juegos, guiños. En definitiva, miradas de esperanza de niños de Guinea Ecuatorial, captadas por la cámara de un fotógrafo, Manuel López Francés, voluntario e implicado en un proyecto, el de la Asociación Alguibama. Una asociación creada por enfermeras en el 2002 que tuvo su germen en el año 2000 con el primer viaje a Guinea Ecuatorial y la historia del hijo de Adelina. Fue el primer niño que se trajo en la asociación y a raíz de este niño se formó la asociación. Lo tengo ya 12 años. Vino con una enfermedad del corazón y se operó a corazón abierto, salió todo muy bien y luego nos dijeron que sí queríamos quedarnos con él porque las circunstancias que tenían allí no sabían si le iba a responder bien el corazón o no. Financiados a través de sus propios socios y voluntarios, la ONG Alguibama ofrece apoyo al desarrollo social, cultural, económico y sanitario a la población guineana por medio de distintos proyectos financiados con diferentes iniciativas como esta exposición. El primer fin de esta exposición es sensibilizar a la población de que esta es la realidad actual de Guinea Ecuatorial. Es un país que fue colonia española y que abandonamos un poco a su suerte y es el único trocito de África negra que habla español. Proyectos sanitarios y educacionales donde la charla sobre educación alimentaria, higiene y educación sexual tienen su peso, así como la construcción de escuelas y centros, niños en busca de un único sueño, ser felices. Antes de terminar, volvemos a prestar atención a la zona del accidente. Los alumnos, estos profesionales de urgencias y emergencias, ya han hecho la selección de heridos y están atendiéndolos en función de su gravedad. Con esta práctica nos despedimos, una práctica que demuestra una vez más que el trabajo coordinado y en equipo salva vidas. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!